a nosotros muchas cosas con nosotros ni que se pongan a levantar pesa esto lo dicen ustedes muchachos ya lo que hoy ahora está aquí nosotros que nosotros y tú sabes lo que tenemos ustedes quiere que le meta yo me fui aquí empieza a improvisar hay mucha gente que no quieren pisar no van a poder mírenme a mí mira mi trenza que son como una raíz yo soy de aquí loco y no soy de haití y te pongo a coger un chapana tú me gusta pero tengo que decirte me invete a una duda conmigo si no puede la boca te lleve mirar narazaki que se da todas las mujeres coge los fallas mírame aquí nada hasta que mi hermano coge el beat oye que lo que esto es una vaina hecha ya porque hoy saliendo te digo porque la gente lo que hizo yo estoy puesto para los cuatro puestos para la típica no te cuento con palombo me puse a matar moquitos como trampolín yo brinco ya cante en el canal 5 cuando el avi me llamó y me dijo que lo que va a cantar para mujeres o palo palombo es con la letra que yo canto no se encuentra en un cd de oportunidad un diccionario en el cuadrado porque después de este disco no me van a tener copia esto es de naturaleza esto le falta una pieza barrio blanco comenzó y la punta pena comienza no me saque de cabina entiende para que yo vea y todo lo vale ya que lo que el robo aire aquí niñito no hay más nadie totalito tú estás frito oye que lo que pero lo va a romper como poquito no no oye dale dale no le amague a la gente no amague dale 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 ya una vaina no le digo falta de rap a su madre cuando termine en el mail me lo prestan allá terminan ok de que estén en la cuenta un lampón no lo invitan vino a rogar para que no me dan o pues para que robo aire y rándal se lo meta aguanta aguanta con la que te otra de la cámara pero si me da a mí también rompe que vaya ya que este verso no es para ellos que no vayan a cogearla que lo que yo dice en amor y que me pase la venta la ala si verdad que tienen baila con bala tú eres o aquel dice ese pinky wink y el ala ustedes son teletubia que yo para trocar ya que cubis está dejando crecer los moños para que para el mundo no me lo mío que todo el barrio blanco ya rompe rompe no le vaya a culeto a ti te tienen de muñeco con eso cuando que te pegan ni te bañan en un cuaderno eco no te pongas de fresco para que tengo piedras de los riñones claro no te lo refresco no venga a comparar mi tenis mira mi tenis mira el cuerpo de suerte mira para ellos no te pase así no te no te cogiendo de cámara la cabeza para los secos de los secos mira ahí es que tú vas a caer no allá no es ahí que tú vas a caer Oye, y si algún día me vea en crisis, oye, oye, y si algún día me vea en crisis, me costó el hipoteco, un chín de su culo apeteco, te carol yo en lo refresco. Estoy un monstruo abriendo hueco. Yo no estoy diciendo que al antifico que la gente diga guau, pero en poco tiempo van a ver gente quillao, queriendo que le coja apretado a Martín, el de allí. Obligado. Obligado. Oye, cogelo para mí y dame cámara. Que tengo un beat tan fuerte que me está dando frío, te voy a regalar este baguí para que te bañe en el río. Conmigo tú no puedes, ¿cuándo es que vas a comprender? Como una encendedora, loco, yo te voy a prender. Esto es improvisado, loco, no te sorprendas. Yo soy rapero, aunque no ando con prendas. A mí tú me conoces, así que no te revales como los campesinos mejor. Conmigo no retoces, loco, no te sofoques. No busques que el niñito te agarre y te dé cocote. Ay, me estoy poniendo loco, ya me estoy sofocando. Y mira, yo como que se quiere coger mando. Echa para allá, loco, déjame cantar. Tú no saliste, déjame salir. Déjame salir, hermano, déjame salir. Y oye, en esta vuelta te ganamos la carrera y en el 43 vamos a ir para la escalera. Vamos a ir para la escalera. Vamos para la escalera, oye. Y tú me excusas. Si yo improviso. Mira mi flow, yo ando hasta en calizo, en chancleta. Como quiera que tú lo pongas, yo hago un desorden y te rompo la fonda. Oye, yo soy el que lo mata con 16 barras. Con 16, no más de 16. Dije eso, con 16. No tienes que hacer una vaina tan larga como un 16. Dame un break. Alguien que tiene aquí la gorra mamá. Y lléname, se va a su cumbia, ni compite con break. No puedes con nosotros quítense de la vera, que lo vamos a dejar como esa carabela. ¡Nyaka, nyaka! ¡Ey, mi madre! Qué bacana el barrio blanco, lo voy a hacer rabia. No, dime de la página, ve. No, dime de la página. Tú sabes, tú, manda esto. ¿Cómo sabe normal? Dime, dame, 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 dame lo dejo. Por un barrio blanco. Por un barrio blanco, también tú sabes. Ya, ok. Los bailes de Randall, Tubuka, Narasaki, también. A ver. A ver, Narasaki, pero aún no brilla en nosotros, no tenemos que viajar. Ya, porque ya estamos viajando, por ahí anda la Yola. ¡Ay, ay! Por ahí anda la Yola. ¿Y tú viajamos, y tú viajamos? No, no vamos en Yola. Ya, me estoy calentando y me estoy poniendo loco. ¿Qué tú quieres? Que te tumbe un par de cocos, que me tumbe en esta mata y que te haga de tos. Que me sopor que como el loco viejo yo, pero así tú no me vas a ver. Te voy a dar cabela. No tengo correa. Taco un cordón, doy pelas. Escúchame. Que estás en mi boca. Y son mi letra. Yo canto indajado, loco. Y tú tienes lepra. Ya, una vaina bien. Oye, oye. MySpace.com. Slash. Narazaki. Ya. Y lajari. Arroba. Hotmail.com. Para que se maten con nosotros. Tú la oclan y toda la vaina, ve. Ya, entiende. Tú estás hula hula, ve. Ya. Una vaina bien. Ya. 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 Ya.